¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro, fieles a su cita a las 11 de la noche, ya lo saben, de lunes a jueves. Hoy tenemos un programa especial, cambiamos en gran medida de formato para dar cabida a un debate más amplio. No es muy habitual, pero hemos hecho espacio en nuestro plató para facilitar un debate municipal entre las formaciones representadas en el Ayuntamiento de Soria. Damos la bienvenida a Javier Muñoz, portavoz del equipo de gobierno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Iván. Gracias por estar aquí en este debate municipal para cambiar impresiones, que al final es lo que queremos. Estamos acostumbrados a escucharles en diferentes comparecencias, en los plenos municipales, en fuegos cruzados. Y vamos amistosamente a tratar de ver las posturas de los diferentes partidos en diferentes asuntos también. Marisa Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Concejala de Podemos, Muñoz Remacha. Me voy a dirigir a usted como Muñoz Remacha para distinguir un poco los nombres, porque al menos se parecen en algo, ¿no? Eso. En nombre y en el primer apellido, representante del Partido Popular. Buenas noches, Iván. Saturnino de Gregorio, concejal de Ciudadanos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Iván. Encantado. Gracias a los cuatro por estar aquí, en primer lugar. Y vamos a comenzar, porque hace mucho que nos reuníamos, casi desde la campaña electoral, un debate de estas características. Y ya he superado el ecuador de la legislatura. Les voy a pedir, en primer lugar, que hagan un balance de la misma. Pongo que de un lado sea más favorable, de otro lado más crítica. Empieza esa defensa de la legislatura. Javier Muñoz, del equipo de gobierno del Partido Socialista. Bueno, pues, yo creo que lo primero que cabe decir, ¿no?, en este análisis de lo que llevamos de legislatura, es que es una legislatura que, evidentemente, no solo en Soria, no solo en el Parlamento de Soria, viene marcada por una pandemia, ¿no? Por una pandemia, por una crisis sanitaria que no habíamos vivido en el último siglo, que ha derivado, como yo, una crisis social y una crisis económica, de la que, bueno, pues, nos estamos ahora mismo recuperando. Pero, aún así, yo creo que este ayuntamiento, que este equipo de gobierno, en esos deberes con los que nosotros fuimos a las elecciones de mayo del año 2019, pues, bueno, pues, ha cumplido, desde luego, en estos dos primeros años, más que con creces, ¿no? Yo, en un primer momento, lo que quería es decir que nosotros hemos puesto encima de la mesa, en estos dos años, nuestro modelo de gobierno. Ese modelo de gobierno, que yo siempre digo y repito, en los debates en los plenos, en los que nosotros tenemos diversos pilares. En primer lugar, como no, el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad, con un mantenimiento, incremento del empleo en los últimos años. Con un incremento, ya puedo decir que también para el próximo año un presupuesto de cercano al 15% en servicios sociales. Con, desde luego, ese incremento año tras año que tenemos en las diferentes dinamizaciones, dinamización económica a través de la cultura, dinamización económica a través del turismo, dinamización económica a través del deporte, dinamización económica, más allá de la propia actividad, ¿no? Tenemos un eje transversal que hemos incorporado este año y que, desde luego, yo creo que está siendo uno de los ejes fundamentales, como es igualdad, ¿no? Esa concejalía de igualdad en el Ayuntamiento de Soria. Pero, más allá de estas cuestiones, que son nuestras señas de identidad, nosotros hemos aprobado diferentes, en estos dos años, con pandemia incluida, dos años y pico, hemos aprobado diferentes cuestiones que tienen que ver con el desarrollo sostenible, con esos objetivos del desarrollo sostenible, el pasado jueves, ¿no? Esa agenda 2030 en la que todos estamos implicados, no solo, desde luego, este equipo de gobierno, sino todos los grupos del Ayuntamiento, ese plan de movilidad. Ese Aru, en colaboración con la Junta de Castilla-León, hemos comprado, este Ayuntamiento ha puesto a disposición, va a poner a disposición de todos los sorianos, terreno para la construcción de vivienda, el Palacio de Alcántara, desde luego, una serie de actuaciones importantes, además, para futuro, no para el día a día, ¿no?, sino para futuro. Y también quiero, como no, para finalizar en este primer término, lo que desde el Ayuntamiento, encabezado principalmente por su alcalde, pero también todo el grupo de gobierno, hemos ayudado, desde luego, a que el gobierno de España, bueno, pues ponga diferentes inversiones y desarrolle diferentes proyectos en suelo municipal, ¿no?, como es, por ejemplo, ese centro de proceso de datos, en el que hemos cedido terreno para que venga ese proceso de procesamiento de datos de la Seguridad Social con una inversión de 50 millones y la creación de más de 50 empleos, esa apertura de la cárcel, terrenos para la comisaría con una inversión de más de 7 millones de euros. Hemos abierto Valcorva, hemos, desde luego, trabajado para incluir la fiscalidad diferenciada en los presupuestos generales del Estado para el próximo año, 4 millones en los presupuestos para el próximo año para el Banco de España, o, como no, esas obras que ya han comenzado, de esa tan ansiada depuradora que es tan necesaria para esta ciudad. O sea, yo creo que en poco más de dos años, yo creo que no es un mal balance, desde luego, desde el equipo de gobierno, más allá de lo que van a poder conocer todos los ciudadanos dentro de apenas unos días, cuando, bueno, pues buzoneemos este folleto en el que se detallan, veo aquí hasta 27 actuaciones concretas que ha realizado este Ayuntamiento de Soria en los últimos dos años. Bien, pues muchas gracias, Javier Muñoz, portavoz del equipo de gobierno del Partido Socialista. Antes de proseguir, sin indicarles que tienen a su disposición, para mostrar su opinión favorable, desfavorable, incluso del programa, incluso del presentador, si ustedes lo estima necesario, un hashtag, punto de encuentro, la 8 Soria, a través de la red social Twitter. Con total libertad, únicamente les pedimos que se expresen con el máximo de los respetos, por supuesto. Muñoz Remacha, representante, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, ¿qué balance hace de su primera legislatura, además? Bueno, pues, ¿cómo no decirlo, no? Es una legislatura diferente, marcada especialmente por la pandemia, como ha dicho el señor Muñoz de Expósito. Ahí nos ha marcado a todos, a todos los grupos políticos, todos, creo que han habido momentos en los que hemos estado apoyando al equipo de gobierno, como no podía ser de otra manera, y momentos en los que hemos criticado las actuaciones porque considerábamos que no estaban acorde a lo que nosotros proponíamos. Después de la explicación que ha hecho el concejal, el portavoz del Grupo Socialista, yo sí que me gustaría decir que de algunas cosas de las que ha dicho, pues, hombre, la apertura de la cárcel deja mucho que desear, Valcorva deja mucho que desear, en fin, el tema del Banco de España deja mucho que desear, porque de los cuatro millones que había el año pasado ya no se ha ejecutado todavía ninguno. Podemos hablar también del Palacio de Alcántara, que en su día dijimos que no era momento para ello. En fin, no estamos de acuerdo en la mayor parte de la gestión que está haciendo el equipo de gobierno, pero no porque sí, sino porque consideramos que hay otra forma de gestionar, hay otro proyecto de ciudad, y sin olvidar la presión fiscal que están teniendo ahora mismo los sorianos, presión fiscal por parte de las circunstancias y de la crisis pospandemia, o sea, la subida de la cesta de la compra, la subida de los combustibles, ahora va a haber una subida de impuestos, en fin, entonces yo creo que deberíamos de ser un poco más laxos en el tema de la presión fiscal, aquí se ha subido el IVI un 2,5, el impuesto de vehículos, y desde nuestro punto de vista esa gestión no es correcta, ni es merecedora de que los sorianos tengan que pagarla. Muchas gracias Muñoz Remacha, pues como pueden ver son opiniones también que les vamos trasladando, muy propias y les sonarán de las diferentes intervenciones que vienen realizando en convocatorias de prensa, en plenos municipales, en los diferentes partidos, esto casi es un compendio. Saturnino de Gregorio, concejal de Ciudadanos, adelante, su balance de legislatura. Pues el balance de Ciudadanos de esta legislatura, como no puede ser de otra forma, es negativo, y es negativo por muchos motivos, es negativo desde el punto de vista fiscal por la presión fiscal, que bien decía el señor Muñoz Remacha, pero es negativo desde otros puntos de vista. Ha hablado el señor Muñoz Expósito de servicios públicos de calidad, y yo no sé a qué se refiere con los servicios públicos de calidad, se referirá usted, supongo, al servicio de basuras, con cinco años vencido, se referirá usted al servicio de parques y jardines, con cinco años vencido, se referirá usted al servicio de contratación de limpiezas, que también creo que están vencidos el contrato y las prórrogas, una dejadez tremenda, con unos servicios que no es que no sean de calidad, es que dejan de ser de todo tipo de calidad. Habló usted de la Agenda 2030, bien, sí me parece muy bien, y todos hemos apoyado la Agenda 2030, y para apoyar esa Agenda 2030, en vez de tener unos servicios de basura de calidad, tenemos unos camiones contaminantes, unos vehículos obsoletos y un servicio deficitario, pero con los mismos precios, incluso con más precios. Y ya se lo dije a usted, incluso con calles de tercera, donde hay chales de un millón de euros pagando el triple, o sea, un tercio de calles de primera donde hay pisitos de 60 metros con ascensor que pagan el triple. Esto es una igualdad, y esto es unos servicios de calidad. Habla usted de incremento de los servicios sociales, evidentemente que hay incremento de los servicios sociales, y ahí vamos a estar junto con usted. Habla usted de un incremento de empleo, pero ¿cómo puede hablar de un incremento de empleo? Que hoy sale una reclamación de uso sobre las condiciones de trabajo, que resulta que tenemos un empleo donde el 45% es empleo temporal, donde han sido incapaces de hacer una relación de puestos de trabajo en los dos últimos años, en los cuatro últimos años, donde los sindicatos no se sientan a negociar con ustedes, donde se levantan de las mesas de negociación, donde tienen al personal en contra. ¿Cómo pueden de verdad hablar de un empleo de calidad municipal? No sé, usted me lo dirá, ya me lo dirá después. La temporalidad, en contra de todos los sindicatos, se levantan de las mesas de negociación, se levantan de la comisión paritaria. En cuanto a urbanismo, en cuanto a urbanismo, en urbanismo, no me hable, por favor, no me hable. Ese capítulo lo abriremos después, si le parece a Saturnino de Gregorio, por no alargar demasiado las intervenciones, habrá un capítulo, un apéndice dedicado al urbanismo, a la peatonalización, a la situación de la ciudad, algo que además yo creo que es muy comentado, porque salta más o menos a la vista de todos los ciudadanos, y es verdad que lo que está a los ojos de todos, pues es también lo más comentado. Después a Saturnino de Gregorio, si le parece, abrimos ese apéndice de urbanismo. Urbanismo, Marisa Muñoz, de Podemos, su balance de legislatura. Gracias, Iván. Bueno, ya se está viendo cómo el debate se desarrolla, es bastante previsible. Quienes gobiernan en el ayuntamiento hacen una enumeración, casi yo diría que una especie de catarata de iniciativas, que no se pueden decir que no sean ciertas, porque claro, la cuestión es que hay muchas de esas cosas que sí que están en marcha, o deberían estar en marcha, o vienen estando en marcha a lo largo de los años. Y bueno, pues la parte, digamos, que tengo a mi otro lado, pues se dedica a decir que no, que todo está mal. Bueno, nuestra postura siempre ha sido muy distinta en todo lo que va de legislatura, y es en aportar mucho, en buscar aquellas cosas que creemos que son deficitarias, en las que no se hace nada. Por ejemplo, por poner un simple ejemplo, las políticas de vivienda. No creo que nos puedan decir desde mi lado derecho, en este caso, que hay políticas de vivienda. Pero nuestra posición siempre ha sido la de aportar, aportar ideas, aportar proposiciones. No solamente decir que tenemos un modelo de ciudad distinto, sino intentar, intentar con documentos, con propuestas, con ideas, el que tenemos un modelo de ciudad que no es que sea distinto, sino que puede completar el que tiene el Partido Socialista. Y creo que podremos decir también más detalles en las otras intervenciones. Pero no quería dejar de decir que la legislatura ha sido muy anómala. Los primeros seis meses fueron de aterrizaje. Y lo digo porque todos los grupos que estamos en la oposición y todas las personas que componen los grupos de la oposición era la primera vez que estábamos en el ayuntamiento. Y, por tanto, fueron unos seis meses de aterrizaje. Y eso es lo que percibí en mi caso y en el caso de los demás. Es decir, eso fue un momento como de rodaje, de empezar a conocer cómo hacer las cosas. Y ahí sí que tengo que decir, y creo que voy a presumir, aunque seguramente nadie lo reconocerá, que nuestro grupo, siendo un grupo mixto, unipersonal, empezó a presentar propuestas desde muy pronto, en el año 2019. Después vino lo que vino. Y ahí viene otra etapa en el ayuntamiento. Una etapa en la que yo lo que sí que tengo que decir, y ya lo he dicho alguna vez en este medio, es que todos los grupos de la oposición estuvimos ahí. Cada vez que teníamos que decidir cosas, no hubo nunca, nunca una mala palabra, un mal gesto, y siempre un sí en juntas de portavoces, en comisiones, en todo. Porque enseguida reanudamos la actividad, aunque fuera de forma telemática. Ese año, yo lo circunscribiría un año, fue especial y diferente. Hubo bastante sintonía, mucha sintonía, diría yo. Y luego ya, en lo que va de este año, las cosas han cambiado. Digamos que los otros grupos de la oposición se han puesto un poco en las pilas, entiéndase en el lenguaje coloquial, y pretenden conseguir un subprotagonismo. Esto es normal, es natural, debe ser así. Pero como yo lo veo siempre, intento ver las cosas desde una... casi con una cierta lejanía, porque eso te da otra visión. Entonces, es comprender cuál es la posición del grupo de gobierno, no es comprender cuál es la posición de los grupos de la oposición, y siendo oposición, intentar no ser tan previsible. Y esto creo que lo podremos explicar en los otros bloques. Marisa Muñoz, pues, casi, y no tanto en lo político, pero casi representa esa opción más centrada, más de centro, y ya digo que no en lo político, porque obviamente es concejada de Podemos-Soria, pero aplaudimos también su intervención. Javier Muñoz, portavoz del equipo de gobierno, portavoz del grupo socialista, creo que le han puesto deberes, y tiene derecho a un amplio turno de réplica. Le decía la señora Muñoz, y tiene toda la razón, en esas cataratas de iniciativas. Yo antes, en ese primer bloque, he incidido en un poco, bueno, las grandes líneas, los grandes ejes, más allá de esa pandemia, estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Marisa en lo que tuvimos que actuar el pasado año. Pero miren, les diré, en esas 27 actuaciones, les voy a citar, algunas porque no voy a citar las 27, pero, oiga, primera fase de la rehabilitación de la muralla, segunda fase de la rehabilitación de la muralla, ronda del Duero fase 2, rehabilitación de Santa Clara, ronda del Duero fase 3, nuevas aceras a la calle Santa Tomé, nueva plaza de las Concepciones, sustitución de iluminación casco viejo de LED, pavimentación en el entorno del Palacio de los Condes de Gómara, recreación del Cementerio Templario, Museo Leonor en el Cementerio Leonor, peatonalización del entorno Santo Domingo, nuevo espacio Alameda, nuevo espacio Gaia Nuño y espacio feminista Concha de Marco, entorno de los Arcos de San Juan de Duero, actuación en el entorno de las ruinas de San Nicolás y Calle Postas, nuevos despachos de los Paraclubes Deportivos en el Polideportivo San Andrés, nueva cancha en el Polideportivo La Juventud, adquisición y remodelación del Palacio Alcántara. Puedo seguir. Claro, si a alguien le parece esto poco, para un año, dos años y medio, con una pandemia de por medio, pues hombre, habría que mirarse en los demás. Fíjese, ayer señor Juárez, para contestar un poco a la oposición, sobre todo al señor Muñoz Remacha y al señor Saturnino de Gregorio, ayer el presidente del gobierno, yo creo que dio, me gustó una frase que dijo, que desde luego el PP gobierna muy bien en la oposición, y la hago extensiva a Ciudadanos, ¿no? El PP gobierna muy bien en la oposición. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, cuando hablan de, los dos lo han hecho, cuando hablan de fiscalidad, se les olvida que ellos también han estado, han estado en el gobierno. Ciudadanos también, han estado apoyando al Partido Popular. Y, curiosamente, cuando llegan al gobierno, oiga, lo primero que hacen, esto es del periódico El Mundo, casi 40 subidas de impuestos en la primera parte de la legislatura, en el gobierno, el señor Muñoz Remacha. Pero, claro, ¿sabe usted, señor Muñoz Remacha, lo primero que hizo el señor Rejoin, nada más entrar? Cuando habla usted de fiscalidad, Rajoy sube el IVA al 21%, reduce la prestación de paro y quita la paga de Navidad a los funcionarios. Esto es su servicio, ¿no? Por lo tanto, claro, es que es una cosa la que dicen cuando están en la oposición, y otra muy contraria es, desde luego, la que hacen. Por cierto, el Palacio de Alcántara, el señor Muñoz Remacha, lo llevaban ustedes en programa electoral. Otra cosa es que ustedes no quisieran pagar ni un solo euro, pero lo llevaban ustedes en programa electoral. Y sí, señor Saturnino de Gregorio, nada tiene que ver las cuestiones administrativas que usted ha dicho en cuanto a los servicios de calidad para que sean servicios de calidad. Y nosotros seguimos defendiendo que el contrato de basura, si así lo dicen los diferentes índices, en cuanto, primero, tanto al precio como a la recogida de basuras que nos pone en uno de los mejores de capitales de provincia. Y yo creo que eso lo ven absolutamente todos los ciudadanos de Soria. Con el de parques y jardines exactamente igual. Exactamente igual. Tenemos uno de los mejores servicios de parques y jardines, tanto el que tenemos con la empresa Taller como el que se encarga, desde luego, los trabajadores municipales en el entorno de la Alameda. Pero mire, cuando me habla usted de empleo, cogiendo hoy una nota de prensa, en el que, bueno, pues desde luego, desde el departamento de empleo llevamos trabajando en los últimos tiempos para llegar a un consenso y una conciliación absolutamente con todos los indicadores y lo que es más importante, para que ese empleo sea mucho mejor y de calidad que al que usted se refiere, ¿sabe usted quién ha venido hoy aquí hoy? Claro, es que ese es el problema, el de comparar. ¿Sabe usted quién ha estado hoy aquí? Lo digo para comparar políticas suyas con políticas nuestras. Mire, nosotros no tenemos un 8,5% menos de trabajadores en el ayuntamiento que ustedes en sanidad, porque hoy ha estado aquí la consejera de sanidad, compañera suya de partido, en esa sanidad que tenemos sobredimensionada, señor Saturnino de Gregorio, en esa sanidad que el año pasado, que el año pasado perdió el 8,5% del empleo en Soria, en el año de la pandemia, señor de Gregorio, y me habla usted de empleo en el ayuntamiento, yo creo que hay que, desde luego, hay que hacérselo mirar, hay que hacérselo mirar, porque es que ustedes gobiernan en Castilla y León y es de ustedes la consejería de sanidad, y es esa consejería la que ha reducido el empleo, ya no sé si precario o no, bueno, precario o no, sabe usted que de, lo dije aquí la pasada semana, sabe usted que de 34 contratos de médicos, 34 contratos de médicos que hicieron ustedes el pasado año, 17 era por 4 días en el hospital de Soria, ¿usted cómo llama eso? ¿Cómo llama usted a eso? Empleo precario. Y hombre, servicios sociales, claro, el problema de los servicios sociales es también cuando se gobierna y critica y dice, claro, que en servicios sociales nosotros, no sé cómo ha dicho que podíamos hacer más, o, claro, ustedes dieron, usted, yo, en la diputación una serie de ayudas hace ahora unos días, unas semanas, en la que 92 familias se quedaron fuera por no tener consegnación presupuestaria, ayudas de urgente necesidad. ¿Sabe usted que en el ayuntamiento de Soria de 125.000 euros subimos para el mismo, el mismo tipo de ayudas a 142.000 euros? Ustedes dejaron a 92 familias fuera. Por cierto, lo mismo que hicieron ayer con las ayudas a la vivienda, dar 25 y dejar 68 por no tener consignación, por no tener consignación presupuestaria. Claro, este es el problema, que cuando uno compara, cuando uno compara, me van a permitir que las políticas que ejercen ustedes no aguantan la comparación. Muñoz, remachado. No sé, la verdad que es que me parece una barbaridad, ¿no?, que nos hable el señor Muñoz de Expósito de fiscalidad. Cuando el gobierno de Sánchez acaba de vetar una enmienda que ha presentado el parlamentario Tomás Cabezón sobre la fiscalidad diferenciada y han dado la espalda a los orianos sin admitirla. Una enmienda donde se pide la concreción de las ayudas, cómo se van a hacer y ustedes se ponen de perfil. O sea, así de claro, vienen a una disposición adicional, la 115. Y dice usted que me habla usted de Rajoy, pero si es que esto es reciente, esto es de ayer y le dieron la espalda a esa enmienda. Y los orianos lo saben y ustedes saben que ahí no tienen razón. Lo que pasa es que están poniendo cortinas de humo porque seguramente el gobierno de Pedro Sánchez no la va a poner encima de la mesa de la fiscalía diferenciada y eso es muy grave. O sea, hoy en día, tal y como están las empresas en Soria y si queremos conseguir que vengan más empresas a ese polígono recepcionado de Valcorva del cual usted apenas habla porque francamente no han traído una empresa en 14 años de gobierno y lo sabe usted. No me hable de las naves nido porque si quiere le hablo de alguna empresa de las naves nido que me va a hablar ahora. Entonces, bueno, yo no digo que haya cosas bien hechas y las respeto porque no si todo el mundo que gobierna hace cosas bien y hace cosas mal pero reconozcan las que hacen mal y yo creo que nunca les he escuchado reconocer un fallo. Nunca. Siempre lo hacen todo bien y ahora tienen una oportunidad de oro para ganarse a la empresaria de Soriano y para ganarse a muchos sorianos pymes y autónomos que lo están pasando mal y sí que necesitan ese 20% de fiscalía diferenciada que se aplique desde 1 de enero al poder ser. Vamos a ver, yo creo que es que eso es de cajón y creo que tienen que defenderlo no vetar una enmienda en el Congreso. Me parece una barbaridad. En cuanto al empleo, ustedes no han creado empleo en Soria y lo sabe, o sea, no me sirve a mí que creen empleo en el ayuntamiento, es que eso no me sirve, el empleo se crea con atracción de empresas, necesitamos gente nueva. En la cárcel, que podía ser la mayor empresa de Soria, no han creado ni un empleo en la cárcel, dicen que le han abierto pero si no han hecho el traslado todavía, van a abrir dos módulos con los mismos funcionarios y la misma gente que hay y podía ser la empresa mayor de Soria, todos añoramos y esperamos, es decir, esos 300 funcionarios que iban a venir, de eso nada, de nada. Entonces, bueno, yo, vamos, respeto que haya cosas que estén bien hechas pero hombre, acepte las que no están bien hechas por las circunstancias que sean, pero yo creo que hay que aceptarlo y para eso estamos en política, para negociar y para, no sé, no discutir, sino que al final los soñanos vean lo que cada grupo propone y lo que cada equipo hace y nada más. Saturnino de Gregorio. Bueno, a ver, voy a empezar diciendo que Ciudadanos nunca ha gobernado hasta esta legislatura, cuando ha dicho habla de Rajoy y no sé qué cosas y luego lo más importante, vamos a ver, yo sabía que usted iba a derivar el debate hacia la Junta. ¿Ustedes gobernaron con Rajoy, no? Pregunto. Con Rajoy, gobernamos, hemos estado dentro de un gobierno con Rajoy. Apoyaron los presupuestos. Apoyaron los presupuestos, me refiero. Entonces, ¿usted gobierna también con Bildu? ¿Gobierna con Bildu? ¿Gobierna con Esquerra Republicana de Cataluña? ¿Gobierna con ellos? Sí, gobierna con ellos. No, que digo que aprobaron los presupuestos. Que también les aprobó los presupuestos Bildu y Esquerra Republicana. Que se gobierna con ellos. ¿Quiere reconocer que gobierna con ellos? No, aprueba los presupuestos. Y a usted también, que le sigo insistiendo. Sí, no vamos a desviar. Que ya está usted para desviar la atención, para desviar la atención hacia la Junta, hacia temas de estos y salir por la tangente de los temas que importan. Que es el personal del Ayuntamiento. Y que es lo que le ha dicho el señor Remacha. ¿Qué empleo han creado ustedes? Está recepcionada Valcorva porque Valcorva se habla de recepciones y yo lo único he visto es un informe de recepción con una serie de cuestiones que se tienen todavía que solventar. Y yo no he visto el informe definitivo porque el informe tiene una serie de prescripciones que se tienen que solventar. que me han pasado a mí. Pero de todas maneras es que llevan un montón de años con Valcorva sin recepcionarla, sin saber cómo está, con unas empresas allí medio en precario, medio no sé en qué situación. Y lo que le ha dicho es que ustedes no crean empleo. Pero es que es más, en el propio Ayuntamiento el propio empleo que crean es precario. Es que a ustedes les gusta tener a los empleados a su servicio y de una forma, no sé, de una forma un tanto extraña o les interesa tener a unos funcionarios libres y que puedan ejercer sin ningún tipo de ecuación. No sé, pregunto, porque eso es lo que le están diciendo a los sindicatos, que tenemos una temporalidad del 45% y no es broma y no es broma cuando la temporalidad que marcan las villas normalmente no es superior al 5%. Esto por una parte. El Paz de Alcántara, hablaremos después en urbanismo, supongo, en tema, sabe que Ciudadanos siempre está en contra ya de su adquisición, pero ya de su adquisición porque entiendo que cuando es un bien que está protegido dentro del catálogo de bienes protegidos de nuestro plan general, lo que tenemos es primero que obligar a que lo mantenga y después hablamos, pero no pagar ahí, venga, vamos a pagar 3.200.000 y luego hablamos también de esto, del empleo, no tenemos dinero para crear empleo, no tenemos dinero para esto, luego me vendrá con la Junta que es competencia de la Junta, todas estas cosas que usted siempre suele decir, no tenemos dinero pero tenemos dinero para 3.200.000 en el Palacio de los Alcántara, 1.850.000 1.900.000 con gastos 2.300.000 para los terrenos de Martín Cibadesa y le recuerdo su intervención en comisión que me dejó, vamos, perplejo. Yo le recuerdo que junto con la señora Muñoz soy partidario de crear la empresa municipal de vivienda, crear vivienda joven, bajar el precio de la vivienda y usted cuando adquiere estos terrenos, ¿sabe lo que dijo en comisión? no queremos intervenir en el precio de la vivienda, entonces, ¿para qué lo quieren? Dígame, ¿para qué quieren esos terrenos? Porque yo me pierdo si no quieren crear una empresa de vivienda, si no quieren que se abarate el suelo, sacando al mercado suelo público y que puedan ir los jóvenes y que podamos tener un mercado de vivienda de alquiler, una recuperación que siempre es una idea también de la señora Muñoz y que siempre ha compartido una recuperación del casco histórico, de los solares, de... Es lo que nos pide la ciudadanía y ustedes en este aspecto es que no han empezado a hacer nada, sí, inversiones, inversiones, me he arrosatado las 27 actuaciones, 27 inversiones, ¿se cree que la ciudad vive con inversiones? La ciudad no vive con inversiones, esas inversiones hay que mantenerlas, esas inversiones hay que mantenerlas con los impuestos de todos, la ciudad como vive es creando trabajo, es apoyando los polígonos industriales, es apoyando al joven, es apoyando al necesitado, ahí es como vive la ciudad, en servicios sociales sí que están bien, apoyando, no se lo discuto, pero en otros aspectos, en vivienda joven, en vivienda en alquiler, en terrenos, en trabajo, no están creando empleo en la ciudad, no lo están creando y es súper necesario. Gregorio, turno para Marisa Muñoz de Podemos Oriar que espera además pacientemente, de su turno y después haremos un turno de réplica con Javier Muñoz antes de ir a publicidad y abordar otros asuntos, adelante Marisa Muñoz. Bueno, menos mal, que me parece que al final hemos vuelto a lo que es el debate sobre temas municipales, porque se nos olvida a menudo, mezclando siempre lo que hacen unos en un sitio, lo que hacen otros en otro sitio, lo que dejan de hacer unos en un sitio, lo que dejan de hacer otros y lo que se hizo en el pasado, por supuesto, porque hay un pasado y según se ha dicho muchas veces los grandes partidos tienen mochilas, pues se nos olvida que estamos en un debate sobre políticas municipales, menos mal que parece que ahora el señor de Gregorio intentaba tocar los temas y además es que tengo la sensación de que el mezclando los tantos como lo estamos mezclando, pues creo que la ciudadanía que nos esté escuchando se va a aburrir por un lado, va a desconectar y además va a decir pues ya están como siempre, pero no. A ver, no sé si vamos a ordenarlo por bloques o no, porque estábamos, yo entendía que estábamos en una primera visión de lo que va de legislatura. Es una cuestión transversal y evidentemente dentro del balance de la legislatura pues salen múltiples temas como hemos visto y al final todo se deriva por los temas. Bueno, pues voy a coger así. Los que queden pendientes será ocasión y una excusa para volverles a juntar en otro momento. Pero voy a coger a vuela pluma algunas cosas que tienen que ver con la fiscalidad, con las políticas fiscales y hay algo que es muy importante que la ciudadanía escuche y es que si queremos servicios y servicios de calidad y todo el mundo aquí los queremos y además los reclamamos para que se hagan bien, es necesario que se contribuya con impuestos porque la financiación de los ayuntamientos fundamentalmente viene de muy poco que es el IBI y el impuesto de vehículos de tracción mecánica aparte de las transferencias que se hagan de impuestos también desde la comunidad autónoma o desde el Estado. Es decir, ¿de dónde sale todo lo que la ciudadanía reclamamos a un ayuntamiento a un Estado a una comunidad autónoma de lo que contribuimos? Así que eso lo primero no se puede cuadrar el círculo de decir hay que bajar impuestos y hay que tener buenos servicios de calidad porque es que eso pues solo se pasaba en la Biblia cuando se podían hacer milagros con los panes y los peces. Eso por una parte con respecto a la fiscalidad lo que tiene que ser es justa y lo que tiene que estar es muy, muy bien pensada y medida y adecuarla a lo largo del tiempo porque las circunstancias de las ciudades cambian y de los colectivos cambian y eso como norma general. Nosotros el primer año ya presentamos una serie de propuestas para modificar la ordenanza del IBI y además y es de agradecer fueron tenidas en cuenta y al año que viene se incorporaron y además se aumentaron y se mejoraron y esto es lo que yo les decía del principio de aquel primer año donde yo lo que encontré es que con nuestra humildad presentábamos propuestas y algunas cosas si estaban bien trabajadas pues eran tenidas en cuenta y a mí me parece que eso hay que decirlo con respecto a está muy de moda hoy porque ha salido una nota de prensa de un sindicato que tiene una representación en el ayuntamiento y ahí sí que quiero decir que nuestro ayuntamiento tiene un problema con su personal y lo tiene y hay que admitirlo se habla desde que yo estoy ahí hace dos años y pico de la RPT que no está actualizada es decir eso que significa la relación de puestos de trabajo que necesita para funcionar bien cada uno de los departamentos ese es un trabajo pendiente reconocido que está pendiente por el señor Luis Rey y la señora Valdenebro que tienen que ocuparse de estos temas y que espero que en algún momento se subsane pero es que además hay otro problema añadido y es que hay un montón de temporalidad es verdad hay mucho personal laboral hay mucho personal funcionario que no tiene la plaza en propiedad y eso crea problemas para el funcionamiento es más crea problemas para sacar adelante las necesidades del ayuntamiento y de la ciudadanía crea problemas por ejemplo para tirar para adelante del pliego para licitar el contrato de recogida de basuras y de limpieza urbana crea problemas porque cuando tenemos plantillas justas cuando tenemos muchas rotaciones sobre todo en algunos departamentos cuando se suceden bajas cuando suceden jubilaciones pasa como en todas las administraciones que nos vemos me van a perdonar las presiones muy fea y yo no suelo decirlas pero la voy a decir esta vez porque creo que el lenguaje colocal se entiende muy bien nos vemos con el culo al aire entonces yo creo que eso hay que resolverlo hay que resolverlo y no enfrentándonos hay que resolverlo sumando eso sobre el tema del personal seguro que aparecerán más cosas se habla mucho yo lo oigo mucho que lástima es que es el lado izquierdo es mi lado izquierdo ya lo siento señor Muñoz Remach y señor de Gregorio pero se habla mucho de la atracción de empresas y yo me pregunto yo me pregunto eso como se hace porque lo único que se puede hacer para atraer empresas es establecer condiciones favorables para que empresarias y empresarios encuentren sobre un lugar atractivo y eso no se hace diciéndolo se hace con muchas cosas y es trabajo de todas las administraciones de quienes tienen competencias y de quienes no las tienen pero pueden apoyar como en el caso de un ayuntamiento es trabajo del Estado podríamos hablar de la fiscalidad diferenciada mucho y largo y tendido que es un tema muy controvertido por cierto pero también podríamos hablar no solo de tener polígonos industriales y algunos vacíos algunos vacíos y en el alfoz de la ciudad veas el de Carbonera un polígono totalmente desaprovechado y ahí está o sea falta de suelo para polígonos no hay en esta provincia el problema es que traer empresas no es tan fácil y requiere muchas actuaciones y requiere colaboración y no requiere tanto tirarnos los trastos de cuando estamos aquí y cuando estamos allá y yo hago y ustedes no hacen no vamos a hacer todos porque el país y la ciudadanía de Soria nos lo reclama entonces bueno esto es así a vuela pluma porque como no traigo apuntes pues luego lo que se me ocurre en cada turno Marisa Muñoz recientemente estuvo aquí en el plato de la 8 Soria mostró más o menos su intención de tal vez dejar paso a las nuevas generaciones yo la verdad que escuchándola esta noche me invitaría tal vez a continuar por sus propuestas y su modo de explicarles no hay público si no le daríamos un aplauso Javier Muñoz antes de irnos a publicidad réplica turno de réplica ante lo que ha estado escuchado pacientemente yo le diría a Marisa permíteme la broma que si las nuevas generaciones son las del PP no hombre que se quede que se quede ya lo ha dicho Marisa al final que exige de la colaboración de todas las administraciones justo un poco lo contrario que decía al principio que hablemos de política municipal pero es que la política municipal Marisa tiene que exigir de la colaboración de las demás administraciones ¿por qué lo digo? porque claro cuando se nos achaca al ayuntamiento de Soria y lo han hecho por parte tanto del señor Muñoz Remacha como del Saturnino de Gregorio en cuanto al suelo industrial se les olvida dos cuestiones básicas una este ayuntamiento firmó un convenio con la Junta de Castilla y León en el año 2005 es que es así Marisa en el año 2005 para desarrollar suelo industrial por más de 35 millones de euros no hemos visto ni un solo euro no hay un solo metro cuadrado y usted lo ha dicho y en el Alfoz y en el Alfoz se llegaron a meter más de 100 millones de euros que están enterraditos enterraditos eso es gran parte de esa culpa pero oiga cuando me dicen que no se crea empleo a mí me parece curiosísimo o sea resulta que es que los datos por mucho que ustedes digan los datos es que van en contra de ustedes no se crea empleo en Soria y curiosamente este mes este mes tenemos el máximo histórico de afiliación el máximo histórico de afiliación 40.680 personas 40.680 el máximo historia nunca se había creado más empleo en esta hombre algo tendrá que ver el ayuntamiento digo yo o no o no tiene nada que ver el ayuntamiento no verdad pues fíjese le voy a dar otro dato que el señor que el señor Muñoz Remacha ha preguntado antes la cárcel ¿a usted qué tal le parecería si viene a esta ciudad una empresa con 36 empleados? es una empresa media no está mal ¿no? 36 empleados bien no está mal gracias a la colaboración entre este ayuntamiento en terminar la cárcel cosa que ustedes no fueron capaces se dejaron caducar los expedientes para el colector lo recuerda se dejaron caducar los expedientes durante 7 años para el colector gracias a esas gestiones con el gobierno de España hay 36 policías nuevos para la cárcel 36 policías nuevos ya en Soria esto lo sabía usted entonces porque dice que no crea empleo con la cárcel ya hay 36 policías nuevos por cierto Valcorva durante 7 años no fueron ustedes capaces de poner no Valcorva la subestación en marcha porque recuerdo que es que el 54% de Valcorva es del gobierno del gobierno central cuando estuvieron ustedes ese señor al que ha hecho usted referencia ese señor al que ha hecho usted referencia que presentar una enmienda a estas alturas política totalmente para la fiscalidad que ahora entraremos ese señor no fue capaz el diputado del partido no fue capaz de poner en marcha una subestación para que se abriera Valcorva cosa que hemos hecho nosotros en dos años y medio perdón con pandemia de por medio y Valcorva claro que está abierta su fiscalidad diferenciada es que a qué juega su diputado si la fiscalidad diferenciada ya la ha metido un gobierno socialista un gobierno socialista en colaboración un gobierno socialista de Podemos en los presupuestos generales del estado disposición adicional centésima décima quinta ayudas a la provincia escasamente plogadas y ya está aquí ¿qué dice de enmienda que ha metido el señor Cabezón? lo único que quiere el señor Cabezón es enredar es enredar en este tema y le diré más cuando ustedes tuvieron la oportunidad cuando ustedes tuvieron la oportunidad en el año 2014 fíjese dos noticias una seguida de la otra el gobierno ministro Asoria, Cuenca y Teruel tengan ayudas específicas de la Unión Europea año 2014 2014 al día siguiente el PP se opone a otorgar ayudas especiales europeas a Soria, Cuenca y Teruel estos son ustedes sus votos sus votos los diputados los diputados allí ¿no? hombre y evidentemente claro claro que nosotros apoyamos a la industria apoyamos la creación de empleo dentro de lo que son nuestras posibilidades a través de nuestra estrategia emprende con el semillero de empresas con las naves ahora mismo con el centro de trabajo colaborativo evidentemente claro que nosotros apoyamos a esos empresarios durante el pasado año al mantenimiento de esas pequeñas y medianas empresas con ese fondo COVID con el que nos pusimos todos de acuerdo y con ese incremento en ayudas a través de Iberaval a las empresas de Soria que sumamos de 80.000 euros con el que partíamos las ayudas de Iberaval a 320.000 señor Gregorio se lo tengo que decir nos hubiera gustado que esto del fondo COVID pues claro gracias a usted los empresarios sorianos no tuvieron la oportunidad de poderlo tener de la diputación porque aquí hay una cosa y es un hecho constatable esto lo saben todos es decir Almazán tuvo ayudas del ayuntamiento y ayudas de diputación el Burgo de Osma tuvo ayudas del ayuntamiento y ayudas de diputación Soria por obra y gracia de usted solo tuvo del ayuntamiento y de diputación nos quedamos a dos velas nosotros no los empresarios bien pues la réplica de Javier Muñoz vamos a hacer un alto en el camino se han abordado muchos temas cierto es que teníamos un guión temático como antes también ha apuntado Marisa Muñoz pero al final todo de alguna manera se enreda son temas transversales cierto es que hay que evitar en la mayoría en la medida de lo posible evitar la mención a otras administraciones porque estamos haciendo política municipal pero también como se ha puesto de manifiesto sobre la mesa la política municipal también depende de las decisiones de otras administraciones así que todo es comprensible vamos a hacer un alto en el camino pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta en este debate a cuatro la prueba vamos a empezar a la respuesta para la participación